Bueno, la verdad es que mira, yo no sé, a veces hay que tener cuidado con algunas cosas porque a veces, ¿cómo que dice alguien amigo mío? La lengua es castigo del cuerpo. Nada más dejo eso ahí. Mira, y a propósito de lengua es castigo del cuerpo, mi comentario iba hoy en la dirección con el poquito tiempo que nos queda sobre el tema de la custodia que parece que se ha roto respecto al caso, con el asunto del caso de la jipeta incautada, ¿verdad? De César el abusador, pero ese tema yo prefiero tratarlo, lo voy a tratar mañana para ver si puedo tener un poquito más de tiempo. Y hoy me quedo con una imagen que me mandan a través de uno de los tantos chats que uno participa, atención, de dos adolescentes en una escuela, se bajaron a golpe, ¿no? No, con armas, se bajaron a golpe. De esas tantas peleas que tú veías antes, nos vemos a la salida y los muchachos se peleaban. Algo que siempre ha ocurrido, pero que ahora, claro, eso se muestra y se muestra a través de las redes sociales. Y no es que a mí me parezca que está bien eso que ocurre. Ahora, lo que me espantó mucho fue algunas de las opiniones emitidas por los contertulios ahí en ese chat respecto del tema. Eso me espantó y me preocupó. Me preocupó porque cuando se habla entonces sobre todo, son dos chicas, en el caso de esas chicas se dice absolutamente de todo, se habla de la familia, se habla del barrio, ¿no? Y como, claro, son niñas que son de una escuela pública, son niñas que vienen del barrio y como tal vienen del barrio. Así se comportan. Gente que venimos del barrio, todos, porque aquí la mayoría de la gente venimos del barrio. El enfoque que se da me preocupó bastante porque lo que ocurre en las escuelas y en ese tipo de situaciones no es más que un reflejo, señores, de lo que pasa en la sociedad misma. Ahora acaba de ponerse muy claro con todo el informe PISA que nosotros tenemos. Y hoy, justamente, en la contraportada del periódico Hoy, mi querida María Narista y Capitán, hace un trabajo que tiene que ver con el asunto del nivel económico y cómo eso pudo influir en las decisiones de PISA, la certificación de los maestros, que no solo de los estudiantes, que también de los maestros. Por eso temprano en la mañana decíamos que no se crea la DP, que el resultado de ese informe es solamente un asunto del Ministerio de Educación. También a ellos toca una parte. Y toca una parte a todos. ¿Y sabes cuáles son las grandes víctimas de esa barbaridad? Cuando vemos incluso que muchos muchachos hablan de que están conformes con la docencia y cómo se comportan las escuelas públicas. ¿Saben ustedes cuáles son las principales víctimas de esa situación? Justamente esos muchachos o esas dos niñas, adolescentes, que no están preocupando, no están procurando que con esas actitudes las embaracen. No, de ninguna manera. Son víctimas cuando son embarazadas por falta de conocimiento, por un tema de pobreza. Entonces, yo lo que quiero invitar es a que nosotros un poco profundicemos y no seamos a veces ligeros en el tratamiento de un tema que es bastante delicado. Esas expresiones que siempre se han dado, aunque ahora en otros niveles, porque bueno, el tiempo pasa y las contaminaciones crecen. Yo digo contaminaciones en términos de la conducta, en términos de la educación, de acceso a cosas que entonces tú no las tenías, el tema de la droga y demás, ¿verdad? Ahora, eso, yo creo que eso debemos nosotros un poco pararnos y detenernos, porque aquí hemos contado hasta el cansancio. Por ejemplo, ¿qué pasa en la vida de cada uno de esos muchachos? ¿Qué pasa en la vida de cada uno de esos chicos que nosotros decimos que son delincuentes o pueden ser potenciales delincuentes? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa con la falta de respeto entonces de los que se habla de esos maestros y maestras? ¿Cuál es la actitud de esos maestros y maestras? ¿Cuáles son las limitaciones de esas escuelas? ¿En qué condiciones esos muchachos van? Pero, ¿cómo responsabilizamos a una madre quizás en un país donde tenemos un 50% donde las mujeres son jefas de hogar y esas mujeres tienen que salir a la calle? Porque además de formar, también tienen que proveer. Y cuando forman incluso en sus casas, salen sus muchachos a la calle y te lo contamina. Un entorno hostil en medio de carencias, en medio de impunidad, en medio de debilidades institucionales, ¿eh? Todo eso, todo eso entonces influye. Es como una expresión de lo que ocurre arriba. O sea, ese tipo de comportamiento es una expresión abajo en chiquito de lo que ocurre en las esferas de arriba. Entonces, a veces decimos, ah no, pero esa muchachita lo que es una vagabunda, mira cómo se está fajando, lo que quiere que la embaracen. Óyeme, señores, vamos a tener cuidado que con eso nosotros nos ayudamos. ¿Cuál es la historia que hay detrás de cada una de esas niñas? ¿Qué es lo que pasa en esas escuelas? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿En qué condiciones van? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Por qué tenemos nosotros un lugar tan terrible? Por ejemplo, en ese informe PISA. ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con los maestros y maestras? ¿Qué pasa con todos, señores, que contaminan a esos niños y a esos adolescentes que nos dicen que si son el futuro de la patria, es la mayor expresión de cómo la patria está en peligro. ¡Llévatela! ¡Llévatela!